canal tecnológica bienvenidos hoy le vamos a enseñar cómo solucionar el problema de pantalla al revés de windows en este caso windows 8 aunque también funciona este mismo método para windows 7 aunque hay otros métodos este es infalible no falla vamos a dar clic derecho en la pantalla buscamos resolución de pantalla damos clic en resolución de pantalla y vamos a buscar donde dice orientación obviamente es un poco incómodo porque tenemos que trabajar al revés pero pronto solucionaremos el inconveniente cuando estemos ahí damos clic y vamos a buscar la parte que dice horizontal clickeamos y nos vamos a aplicar clickeamos en aplicar le damos conservar los cambios le damos a aceptar y tenemos solucionado el inconveniente muy bien amigos no se les olvide suscribirse dar me gusta si les voy a utilidad acá en su canal tecnológica y y